Y entonces, esto chicos, a ver... Silencio, por favor, atentos. Un momentito, todos atentos. Entonces, no sabéis, para empezar, lo que impresionáis desde aquí. Es el momento final. Luego vamos a estar de pie, cuando Xavier nos llama y dice venga chicos, que vamos a votar, llegaríamos a esta posición. Y aquí, Xavier, tú dices el texto, dices bien. ¡Acción! ¡Acción! Perdón, me indago, tregua declaratú, eta gobernuarekein negoziatzen astearen alde. ¡Ele, aquí! ¡Urruka, duro! ¡Bentigo, pasaporta! ¡Buen! ¡Acción! ¡Buen! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, ¿qué tal no es? Acción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. Gracias por ver el video. Y me acuerdo que el Moncho Armendariz me hizo el casting, yo era estudiante en la escuela, y me dijo, ¿y tú por qué quieres ser actor? Y yo le dije, no, yo es que paso por todos los días al lado de la cartelera de los cines, y digo, yo quiero ser como esos. Me hizo tanta gracia, la chorrada esa, porque me la inventé en el momento, es mentira, no quería ser como esos. Pero le hizo tanta gracia que me cogió para la carrera. Y entonces hice tasio, y fue mi primer papel en el cine. Y ahora hago en esta gol, el señor juez. Es una cosa de esas que en la profesión llamamos cameo, es decir, que mi amigo Pachi Barco, que es el director, se ha empeñado en que haga algo en la película. Y ahora hago esto, gracias.